HANA TUJENA HANA HANA TUJENA HANA HANA TUJENA HANA HANA TUJENA HANA Esta es mi canción de poder También es una oración Y es un rezo al Altísimo y a Dios Por lo tanto, acabas de escuchar Un ensalmo mágico Y te voy a hablar el día de hoy Acerca de los poderosos Y de las poderosas oraciones Conocidas como salmos Desde tiempos antiguos Y que se utilizan actualmente En la magia blanca En la alta magia Y también se utilizan en la magia negra Me está llegando la información Estos ensalmos, oraciones o cantos Se utilizan desde la antigüedad Para sanar a las personas La palabra salmo En sí misma Es una palabra mágica Ya que se utiliza Para designar A estos cantos Que se utilizan Para lograr Y arreglar algo Con gran rapidez Utilizando métodos desconocidos Los salmos Se han cantado Y se han rezado Desde la antigüedad En muchas culturas Estos encantos Estas oraciones Están presentes Actualmente En todas las ceremonias Del shamanismo En Latinoamérica Son los famosos ícaros Que se cantan En las ceremonias Son las famosas Canciones de poder Con los cuales rezamos Durante las noches mágicas Para pedir la lluvia Estos salmos En otras culturas Existían De una manera mágica Y poderosa Yo seguí Los pasos De un mago Llamado Elfaz Levi Elfaz Levi Era El seudónimo Con el cual Escribió Uno de los grandes Abad De la iglesia católica Que se encontraba En Israel En el puerto De Yaf Este Abad Escribió Sobre el poder mágico De los salmos Escribió este libro Que contienen Más de 150 Salmos poderosos De los cuales Quiero Hablar En este canal Y quiero compartir Con todos ustedes Porque desde hace Muchos años Yo los practico En mi vida personal Yo utilizo Los salmos Para la protección De mi hogar De mis bienes Para pedir la solución De algún conflicto De algún problema Los utilizo Para pedir prosperidad Abundancia Riqueza Bendiciones Los utilizo Para protegerme De las enfermedades Los utilizo Para diferentes Situaciones Y peligros En los que Me he encontrado Estos salmos Entonces Que yo He utilizado En diferentes Situaciones Y que me han Funcionado Son los salmos Que ahora Quiero presentarte Y que voy a estar Hablando En este canal Pero quería Explicarte Cuál es el origen De la palabra Mágica Salmo Que significa Canto O encanto El cantar En la antigüedad No se utilizaba Para desahogar Las penas Ni para divertirnos El cantar En la antigüedad Se utilizó Para encantar Cantar Encantar A las personas Y esto tenía que ver Con hacer magia De modo que Todas las palabras Que se encuentran Dentro de este salmo Salmos Poseen un poder Y un carácter Mágico Tienen el mismo Efecto Si se pronuncian En hebreo En latín O en español Las palabras Son un mantra Y escribirlas O pronunciarlas O cantar Hacer estos cantos Te puede ayudar A solucionar Diferentes conflictos Enfermedades O situaciones En nuestra vida Les hemos compartido Ya El primer salmo Que es el salmo 108 En el libro De El Padlevi Y que Va a aparecer En la descripción Del video Lo vamos a poner Para que tú Lo puedas Transcribir Este primer salmo Que te estamos Compartiendo Y que yo En lo personal He utilizado En mi casa Y en mi hogar Para atraer La prosperidad Diciéndote Que mi experiencia Funcionó Extraordinariamente Este salmo Es el salmo 108 Que va a aparecer En la descripción Del video Y es para Pedir Ayuda Contra el enemigo Es un cántico O sea una canción El salmo De David Según Las indicaciones Del mago Del maestro Y del abad El Padlevi Esta era Lo aplicaba Para que Dios Nos libere De nuestros enemigos Para conseguir Buenos aliados O buenos socios Y para obtener El amor Nosotros Lo utilizamos También Para atraer La prosperidad Es un salmo De protección Y lo que nosotros Lo que yo hago O lo que yo Realizo siempre Es escribir Transcribir Este salmo Que aparece aquí En la La descripción Del video Y escribirlo En una hoja Con tinta Del color Que tú quieras Una hoja Blanca Una vez Que he terminado De transcribir El salmo El cántico Esto es poderoso El que yo lo vaya Transcribiendo Y lo vaya recitando Entonces Entonces doblo La hoja Y la coloco En algún lugar Detrás de la puerta De mi hogar Te invito A que Compartas Este poderoso salmo Y que te suscribas A nuestro canal Porque a partir De ahora Vamos a estar Dando cada semana Un salmo Diferente De estos salmos Mágicos Del rey David Utilizados Para cosas Buenas Y positivas Nosotros Los chamanes Decimos Que somos Hijos de la tierra Y que nuestro Padre Está en el cielo Y el altísimo El poder Llámelo Como lo quiere Llamar No tiene Marcas Ni religión Es universal Bendiciones Y ajo